El Centro Móvil de Demostraciones Tecnológicas de Huawei ha llegado a Madrid para mostrar el potencial del 5G y las principales aplicaciones que acelerarán la digitalización de los países. España, que cuenta con una de las redes de fibra más importantes de Europa, está a la cabeza en proyectos y pruebas piloto de esta tecnología. El Huawei 5G Roadshow, que se lanzó a nivel global en 2018 y ha pasado por más de 40 países, estará las próximas dos semanas en España. Esta es la tercera edición en la que estamos muy orgullosos porque además España es una de los primeros destinos de este centro de demostraciones que ha recorrido a lo largo de estos años 65 ciudades y ha tenido la oportunidad de formar y de explicar cuáles son las aplicaciones tanto de realidad virtual, de realidad aumentada, de cloud, en el ámbito de la tecnología 5G a más de 16.000 visitantes hasta ahora. A través de esta iniciativa se exponen algunos de los casos de uso más destacados de esta tecnología y su aplicación a diferentes escenarios e industrias. Vamos a ver casos de uso para llevar la conectividad de alta velocidad a hogares, acceso inalámbrico. Vamos a ver también cómo la digitalización en los entornos industriales, tipo puerto conectado, la digitalización en los entornos de educación, por ejemplo formación profesional, la realidad aumentada para entornos de casos de uso de turismo. Huawei lleva desde 2009 investigando el 5G y en los últimos 10 años ha invertido más de 4.000 millones de dólares en esta tecnología. Una apuesta por la innovación que ha permitido que la compañía sea el primer proveedor a nivel mundial en el registro de patentes de 5G. En España Huawei celebra el próximo año su 20 aniversario con el objetivo de seguir contribuyendo al despliegue de la tecnología 5G que será clave para el desarrollo de la economía digital del país.